En una familia de comerciantes son víctimas de extorsión en el distrito de Alto Trujillo. Los delincuentes dejaron un explosivo en una vivienda y exigieron el pago de 15 mil soles para no atentar contra su vida y obviamente de los familiares de ambos. En un sobre amarillo, delincuentes dejaron un artefacto explosivo en esta vivienda ubicada en el barrio 6 de Alto Trujillo. Los integrantes de esta familia se dedican a la venta de pan en su domicilio y de pollo en el mercado del sector. Son 15 mil soles que les exigen para no atentar contra ellos. 15 mil lo piden, si no, ellos van a venir a explotar a la familia. Van a explotar con... esta vez ha sido... no la ha ascendido, pero la próxima va a ser ascendida con la casa adentro con la familia, con tu familia, le dicen. Pero ellos, como yo digo, Diosito, el dinero no me proteja, pero ¿por qué dónde vamos a conseguir ese dinero? No tenemos el dinero suficiente. La familia Graus Rojas manifestó que hace menos de una semana reabrieron su panadería, que estuvo por más de un año cerrada y que sería el motivo de que los delincuentes hayan puesto sus ojos en el negocio. Sin embargo, no es la primera vez que son víctimas de extorsión. No, no se me llegó a pedir una bala, esta mañana aparecía. Y así lo denunciamos, ponen las patas por abajo, nada. No hubo nada. Nos dimos un celular, que lo llamen para que... Hasta nosotros lo llamaron y se denuncian, no ya lo cortaron, ya no le hicieron nada. Hasta el lugar llegaron los efectivos de la comisaría de Alto Trujillo, quienes esperaron la llegada de la unidad de desactivación de explosivos para los procedimientos de ley. Es el colmo, en realidad, que en la ciudad de Trujillo continúe, o bueno, aumenten las extorsiones, ¿no? Hasta el momento no se ha hecho nada para disminuir los índices de este delito. Vamos a cambiar el tono de la información porque la presidenta del Consejo Regional de la Libertad anunció que este jueves iniciará la licitación para...